Hola, soy Nando López, soy el autor de la versión de Eric, esta novela que fue galardonada con el Premio Gran Angular 2020 y que también ha tenido la suerte de ser uno de los libros premiados por la Fundación Cuatro Gatos este año. Y os voy a leer un fragmento de la novela, concretamente el arranque. Nos vamos a sumergir en el comienzo de esta historia y en lo que sucede justo al inicio de la versión de Eric. Tenía nueve años cuando mi padre se fue de casa, once cuando comenzaron las pesadillas, trece cuando llegó el primer ingreso y catorce en el segundo. No sé por qué me resulta imposible dejar de pensar en todo eso este maldito sábado mientras corro sin saber hacia dónde, intentando alejar de mí la imagen de ese cuerpo que aún debe de yacer en el asfalto a la espera de la ambulancia. ¿Podría repetir la dirección, por favor? Me pedía la voz al otro lado del teléfono. Tenía guardada la ubicación en mi móvil, pero no era capaz de responder, porque de repente sólo podía ver y sentir oscuridad. Tan parecida a la que me empujó a empezar a lesionarme a los doce, a la que me derribó a los trece, a la que estuvo a punto de hundirme para siempre a los catorce. Como si esta noche mis demonios se hubieran aliado para lanzarse sobre mí de nuevo. Denos su ubicación, insistía quien intentaba atenderme al otro lado de la línea. He balbuceado el nombre de la calle justo antes de colgar, para evitar que pudiera hacerme más preguntas. No podía explicarle qué estaba haciendo allí, ni cuál era mi nombre, ni siquiera me sentía preparado para describirle a la víctima, o para cerciorarme, como pretendía la voz, de si seguía respirando. Cuando he subido de nuevo a la moto no me he fijado en si lo hacía. No he querido saberlo. Quizá no respirase. Quizá el suyo haya sido el segundo cadáver con el que me he cruzado. Pero el primero era muy diferente a este. El de mi abuelo tenía un gesto amable, sereno, la expresión empática. Esa palabra no la conocía entonces, pero es la mejor con que puedo describirlo ahora. De una de las pocas personas que han sabido entenderme, o al menos intuirme. Han pasado ocho años hasta que en esta madrugada a mis 20 he visto el segundo. Me gustaría convencerme de que tal vez no lo sea, de que quizá solo estoy huyendo sin rumbo después de haber abandonado a alguien sobre el asfalto. Alguien que si la ambulancia llega a tiempo conseguirá recuperarse. A mi espalda, cuando solo estaba unas calles de allí, he creído oír las sirenas. Quizá no fuera eso. A lo mejor no era más que mi conciencia la que me hacía creer que se escuchaba ese sonido para que mis demonios no se hagan aún más fuertes. Los que hace no tanto guiaban mis manos cuando rasgaba mi piel. Los que deformaban mi imagen cuando me obligaban a mirarme en el espejo que mis padres se empeñaron en poner en el armario de mi habitación. Los que estuvieron a punto de robarme lo poco de mí que no me asusta. Lo poco de mí que a pesar de todo sé que soy. Sigo corriendo mientras me doy cuenta por primera vez de que esta noche puedo perderlo todo. Si no tomo las decisiones adecuadas estaré poniendo en peligro lo que he construido estos últimos años. Todo lo bueno que ha sucedido y que me dijeron cuántas veces me lo dijeron que no iba a pasar. Nos vemos en la versión de Eric. Gracias por ver el video.